Ahora sí voy a cantar Cuando me salgo a pasear al Padre Eterno le pido que no me deje de amar Que no me deje de amar por más que lo haya ofendido Que bonitas son las nubes, que bonitas son las nubes cuando bajan a los planes Que bonita trigueñita vestido de los solanes me la quisiera llevar Me la quisiera llevar como hacen los babilanes La guila siendo animal, la guila siendo animal se retrato en el dinero Para subir al Nopal pidió permiso primero al Distrito Federal Al Distrito Federal y al Estado de Guerrero Con el nombre sea de Dios, con el nombre sea de Dios ya comenzó la alegría Con vergüenza estoy cantando porque no sé todavía Ahorita me ando enseñando, ahorita me ando enseñando para cantarles otro día